Mi raza, buenos días. Hoy amanecimos en Ayutla. Miren, aquí venimos con toda la family. Vamos a un viaje a Talpa. En el martes, mi padre cumple 92 años. Y en vez de fiesta quiso que lo trajéramos a Talpa, a esta malla, el Cienón, mirenla. Quiso que lo trajéramos a Talpa. Allá está el viejón, mirenlo. Listo también. Y quiso que lo trajéramos a Talpa en vez de fiesta. Pero dijo que no lo trajéramos el mero día, que lo trajéramos antes de su cumpleaños. Él sabe que estando allá, pues vamos a hacerle su fiestecita también. Bien, aquí estamos en Ayutla. Llegamos al café. No les grabé desde la salida porque todavía estaba oscuro. Pero aquí está la raza, el Cienón, miren, ya listos para irse al cafezón. No sé quién más se vaya a bajar. Ahí les sigo grabando más parte del camino más adelante. Ando grabando y ni grabé al cumpleañero, mírenlo. Allá viene. A ver. A ver. Excuse. Excuse me. Allá viene el cumpleañero, miren. Al foro Cienón. Saluda la cámara. ¿Se va a bajar mi papá? Sí. Ah, sí. Va al baño. Le vale madre. A ver. A ver, chule. Oye, ¿no vas a comprar algo? ¿Qué quieres? ¿Café o qué quieres? Este, vamos a... Oye, vamos para adentro de la tienda si quieres algo. Ok. Aquí viene el cumpleañero, mírenlo. Dice que va al baño ese pipí. Déjenle pausa un poco para bajarlo. Miren, raza, ya vamos a continuar el viaje. Miren. Miren cuántos somos. Somos un chingo. Bueno, vamos a continuar. Hacia Talpa. Miren, raza, aquí una pasadita, aquí por Ayutla. No se mira muy bien por la niebla que hay. Voy a poner algo que no te va a hacer. Vamos a tomar. ¿Había? A ver, el cabrón se le quedaron bien cuando se le quedaron mal. Ah, el caldillo, el caldillo. Sí, yo no lo he pedido. Yo ya he estado sin irme. ¿Qué te queda bueno para ver? ¿Qué te queda mal? 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 ¡Ah! ¡A ver! Ahora sí. ¿Qué te queda mal? ¿Qué te queda mal? ¡Ah! 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 ¿Qué te queda mal? Miren, ahí están los del grullo. ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ada esta! Eduardo del grullo. Está chambiando el viejón. Está chambreando mal. Ahí viene, бред. Sí. Tiene una más raza que chingón se ve ya sin la niebla, miren. Me acuerdo cuando me subí a aquellas rocas y me aventé en un paracaídas. ¿Sí se acuerdan? Ustedes se vayan conmigo, ¿eh? Sí, sí. Ah, qué. Bien chida. Sí, sí, sí. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Aquí venemos raza, miren, al puro Cienón. El chofer viene al puro millón. Y los demás, ¿al qué vienen? ¿Al cien o al qué? Al mil. Al mil. No, pues yo al millón. No, yo al millón y medio. Aquí vamos rumbo a Talpa. Miren, mamá, ya amaneció, ahora sí ya se alcanzan a ver las máscaras de todos. Como no, se le ve la enramada a Sara. ¿Dónde está Sara? Sara, saluda. Saluda, saluda. Sara tiene la cabeza como estopa, está bien chila. Bueno, dejen, continuamos aquí grabándoles algo del recorrido aquí para tal pasarene, bonito todo verde, miren. Miren, aquí, aquí vamos llegando a volcanes. Aquí vamos a parar a echar un almuerzo porque ya, ya es tarde. ¿A qué vamos a parar? No, vamos a parar aquí. Aquí es volcán, es muy famoso para la gente que vienen hacia este lugar donde venemos para irse a comer. Porque están diciendo que está mejor la comida aquí que, ah, nosotros también hemos llegado allá y estamos bien. Pues sí, pero aquí de una vez. Aquí de una vez. Venemos con la discusión de que, que jacales o que aquí, que porque no está bueno. Bueno, pues la comida en todo lugar no está buena. No hay más como comer uno en su casa. Eso nosotros, este, siempre que viajamos, ya sabemos que la comida para comérselo a gusto y rica. Esa es en su casa. Aquí, este lugar, volcán es el famoso para, pues como les comentaba, para hacer las paradas a, a desayunar. Oh, no, no. Ah, no, no, that's soñó. Oh, no, no, no. Ahí viene la jefa también ya Al puro cien hombre Al otro y la sacamos En los videos más asombrosos Ahí viene el cumpleañero Se está aventando sus 92 años Y ahí va la dueña De mis cheques La gente ya viene acomodada Sí, tiene que entrar un padre Aquí están las tortugadas Miren, bien calientes Ciencias de acá con cara A ver ¡Suscríbete! 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 11 millas a Talpa y 7 millas a Cruz de Romero, ya mero nos la echamos. Ya de aquí hasta caminando nos vamos. Miren, aquí vamos llegando a la Cruz de Romero. Miren, allá hay gente arriba, ¿eh? Miren la gente arriba en la... ¿cómo se llama? ¿Púpula o cómo se llama eso? Arrede. Púpula. Miren, amigos, aquí. Llegamos a Talpa de Allende. Bueno, llegamos al mirador. Pero de aquí pues todavía es algo de camino. Ahí está. Talpa de Allende. Miren aquí, según he preguntado y según la historia. Según la historia, no sé si es verdad lo que me han contado. Dicen que todas estas cruces han sido de los peregrinos que han venido y han perdido la vida en el camino. Eso es lo que me han contado, no sé si será así o si tendrá otra versión alguien más. Miren, son demasiadas cruces las que hay, pero en realidad no sé si es verdad, así como lo platica la gente. Y allá abajo es, allá abajo, se mira Talpa. Y aquí, miren aquí, es por donde la gente camina. Aquí, una vez camina. Por ahí se van. Y a dónde están esos dos postes de luz. Por ahí sigue el camino. Si es que, ya, ya casi llegamos a Talpa. Y en el lado, además. ¿Nadie se va a subir allá arriba? Yo creo que no. Miren, amigos, me voy a subir. Hasta arriba. Hasta allá, miren, eh. ¿Dónde está? Hasta allá, hasta allá, para hacerles unas tomas de allá. Esta es pura subida. Y hay un chingo de, creo que una vez subí, no recuerdo bien, pero se me hace que, ay, voy empezando y ya me cansé. Se me hace que hay muchas escaleras. Ahí está la carretera por donde llegamos. Está medio liso, eh, el piso. Ay. Ay, cabrón. Miren, gente vándala, miren cómo rayan las, las paredes, miren. Dejen. Sigo subiendo. Voy a pausar un poco. Van a hacerse los tan largos. Miren, ya llegamos acá arriba. Allá se quedaron los otros abajo, no quisieron subir. Allá se me iban tomándose fotos. Está un poco alto, miren. Y ahí abajo se mira ya talpa. Ahí se mira más. Más claro, miren. Ahí por toda esa, por esa carretera vamos a pasar. No, ya como no. Miren. Miren. Miren, todos esos escalones son los que hay que subir para llegar acá arriba. Ahí está la carretera por donde llegamos. La carretera por donde llegamos a la carretera por donde llegamos. Aquí hemos llegado a Talpa, Talpa de Allende. Hasta que pare, no podemos bajar hasta que pare. La raza, miren, acabamos de llegar a Talpa. Acabamos de llegar a Talpa ya. Acabamos de llegar a Talpa. Ya llegamos aquí a Talpa. Acabamos de que aquí hay dulces de guayaba. Aquí es lo que más se venden. Un rollo de guayaba. Aquí están los salotes bien asados, miren. Un rollo de guayaba. Acabamos de llegar a Talpa. clients y reunidos de guayaba. Hoy hasta la mañana. Agianas de guayaba. Acabamos de llegar a Talpa. Acabamos de llegar a Talpa. Acabamos de estar aquí en algún lugar. Acabamos de ir a Talpa. Aquí es Talpa de Ayemdo. Ahí está el pulque, miren, pulque del viejón, mírenlo. ¿Qué es la diferencia entre el pulque y aquel? Este de qué está hecho? Este es el pulque y 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 el pulque. Ahorita, hasta que salgamos de adentro vamos a probar este a ver qué tal está. Ahí están los músicos nomás queriendo que hay quien les ocupe para echar unas rolas. Ahorita voy a meterme adentro de la iglesia para hacerles unas tomas para los que son creyentes y pues los que no son. De todos modos, miren lo que es aquí Talpa porque es muy famoso porque la gente viene. Este, miren, aquí están tomándose fotos en el caballito. Ahorita, jefe, ahorita, aquí hay, ahorita estoy medio solo porque no hay, no son días de fiestas, pero cuando son, cuando son días de fiestas está la banda sonando por todos lados. Miren, aquí está la caña de maguey, yo conozco lo que es la caña de maguey. 2 de 20. Esta caña, para el que no la conoce, es de los magueys, el maguey silvestre de la sierra. Miren amigos, aquí vamos entrando a la iglesia de Talpa. Para los que son creyentes y los que no son, pues también tengan una idea de lo que, de lo que vienen o venimos a mirar aquí. Miren. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.